Juegos de conducción hay muchísimos, pero podemos dividirlos principalmente entre simuladores y arcades. Centrándome en los simuladores, también hay una amplia oferta, a la que se suma una nueva, Drift CE. Como bien indica su nombre, Drift, los derrapes son santo y seña de este producto, llevando la simulación hasta el extremo en este sentido, con todo lo que esto conlleva. Veamos si este juego derrapa o se sale de la pista. No estamos ante un videojuego ni sencillo ni apto para todo tipo de jugadores. Va directo a un target muy concreto, a quienes disfrutan toqueteando aquí y allá, sustituyendo unas piezas por otras mejores, gestionando los recursos económicos para comprar más vehículos y perfeccionarlos a nuestro gusto, y que además le gusten los juegos de derrapes. Su modo principal, llamado Carrera, divide su propuesta en dos partes muy diferenciadas. Por un lado tenemos la parte Car Mechanic Simulator, que nos sitúa en el garaje y nos facilita la parte del chasis y ruedas del vehículo que podamos y queramos comprar. A partir de entonces, nos toca comprar tal o cual bujía, volante, cambio de marchas cortas, arcas mixtas, el tipo de filtro, asientos, palancas de freno, motores enteros o montándolos pieza a pieza, alerones, inyectores, rejilla de ventilación, la suspensión, el escape, bueno, todo lo que haga falta para adaptar el coche a nuestro estilo de conducción, contando con hasta 1.800 componentes reemplazables. Incluso contamos con kits de carrocería y podemos cambiar el color de cada vehículo y las pegatinas. Además, como en cualquier buen taller, no falta el elevador para poder inspeccionar todos los recovecos de la parte inferior, por si nos dejamos algo. Teniendo en cuenta que no todos los conductores tenemos idea de montar los componentes necesarios, contamos con una ayuda visual que nos va indicando cada una de las piezas que faltan, accediendo a ellas fácilmente para comprarlas y colocarlas posteriormente. Esta parte ya supone todo un reto, aumentando en dificultad conforme vamos aumentando las prestaciones de unos u otros coches. Además, el dinero es limitado, así que depende de qué pieza compramos, no podremos seguir montando el vehículo y ahí tropezarnos. Cada pieza influenciará en la pista, ya sea en potencia o y rendimiento, otorgándose ese plus que nos permita completar los distintos retos o competir online contra otros jugadores. Es en la pista, segunda parte de esta propuesta, donde debemos explotar las características del coche que ya hemos montado en el taller. Aquí nos aguardan distintos desafíos de derrape a cumplir en circuitos de derrapes autorizados. En cada circuito nos aguardan distintos desafíos, ya sean de potencia, derrape, velocidad, puntuación o contrarreloj. Tanto los vehículos como las pistas cuentan con licencia, lo que nos permite ver una buena amalgama de coches y circuitos, aunque solo tenemos 12 coches disponibles y las pistas tampoco es que sean muy numerosas. Si vienes de Drift21, te sonarán muchos de los circuitos. Cuesta bastante dominar esta experiencia de simulación extrema de derrape. Llevemos coches mejorados o preparados para el drifting. Da igual, sea cual sea, es posible que la frustración se apodere de ti de buenas a primeras. Además, hasta que no devines la potencia, el control y el derrape, no podrás superar con éxito los distintos desafíos que te planteas de jugar. Particularmente, no le habría puesto el nombre de carrera al modo principal, pues de carreras pocas y como evolución tampoco hay, más allá de ir ampliando nuestro garaje con nuevos coches, mejorar sus atributos con nuevas piezas y saltar a tal o cual pista para completar sus correspondientes desafíos. Creo que le ha faltado algún aliciente que nos motivara a adentrarnos de una forma más atractiva, más dinámica, más espectacular. El avance es algo seco, supera este reto y ahora el siguiente, y ahora el siguiente, y ahora el siguiente, y el siguiente, sin más. Carrera rápida y multijugador por su parte, nos permite realizar un modo carrera de forma mucho más sencilla, resumida y directa, o saltar a multijugador para competir. Pero apenas hay rivales conectados y la carrera rápida es muy parecida al modo principal. El modo libre nos ofrece ir a nuestro rollo en cualquiera de las pistas sin penalizaciones, simplemente para practicar y mejorar el domine del coche que queramos. Drift, sí, se lanza en las dos generaciones de PlayStation y Xbox. Quizás por esta razón, y por su precio reducido, podamos aceptar un acabado gráfico algo justo, con un nivel de detalle destacable en los coches y algo más sencillo en los circuitos, aunque hayan sido recreados con la tecnología LaserScan. En lo sonoro, poco o nada destacable, más que el rugir de los motores y el sonido de ciertos derrapes o frenadas. Me resulta algo difícil valorar un juego así, pues ni soy un fanático de los juegos de derrapes, ni tampoco domino la parte de taller mecánico. Pero sí puedo decir que es un juego que cumple con su objetivo. Es un simulador de drifting y de mecánica de vehículos, con una factura un poco mejor y mayor inspiración en sus modos de juego, llegaría a ser un notable juego, mucho más que recomendable.